Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy aquí al showroom de Panamagons. Hoy tenemos invitado a estar allá porque vamos a estar hablando un poquito de accesorios. Me encuentro con Claudio de KDX y Claudio nos va a explicar qué es KDX, de dónde sale y para qué es. Digo, no hace mucha falta explicar porque ya saben lo que estamos, pero ok, te cedo la palabra. Correcto, los que no se conocen, Claudio es un placer, son una empresa panameña, nosotros hacemos fundas, holsters, cartucheras, para armas, para cuchillos, proveedores, en fin, un sinnúmero de artículos. A lo que su imaginación lo necesite, ¿qué material usas para hacer los holsters? Es un acrílico termoplástico, yo elevo la temperatura de la página, porque esto viene en una página, yo elevo la temperatura y yo lo prenso con el molde o con el artículo. Me hace falta algo, ¿dónde está tu paleta de exhibición? Ah, ya, ya no la trajimos, no importa, usted no se preocupe, aquí seguimos explicando. Sí, me quedé en el taller, ahí en el francés. Eso se nota que está trabajando. Cuéntame entonces, el tipo de material, ¿de dónde viene el material? El material, tanto las hojas, como los clips, los tornillos, los washers, los pass-through, todo lo traigo en Estados Unidos. Todo es calidad premium, lo que yo traigo. Ok, entonces lo que queremos darle a conocer es que KDX se encarga de hacer las fundas, holsters, como lo quieran llamar, para su tipo de arma. Vamos a hablar en este punto, pues, de armas. De una manera custom, especializada, al color, al tamaño, sea derecha, sea izquierda, por dentro, por fuera. Una cosa que a mí me encantó, que él me mostró la vez pasada, era, bueno, explícanos un poquito este detalle que tiene el holster aquí. Es para cuando tienes algo de barriguita, ¿no? Porque yo no sabía específicamente, o sea, bueno, explícanos tú, esta parte de aquí y para qué es este accesorio de nuevo. Ok, con esta. ¿Ven esto que está aquí? Es un club. Eso te empuja la correga hacia afuera y te pega el arma al cuerpo y tienes menos siluetas, que es lo que nosotros, los portadores de armas civiles, queremos. No es como el policía o el agente de seguridad que tiene que portarla visible, pues, se lo exige la ley 57. No lo exigen nosotros la ley 57. Porte oculto, para que sea bien oculto. Correcto. Mientras que esto que está acá es igual que la otra, pero este es para una con linterna, que pruebe, les muestro. Y esto que tienen aquí atrás es el wedge. Lo que hace el wedge es que tu barriga va a venir aquí y te la va a empujar hacia tu estómago y el arma no sale. Que por lo general, lo que vemos, que sale por lo general es entonces la cacha, por decirlo así, del arma, que siempre entonces se nota. Correcto. Ok, a gusto o al que quiera, al color o al que quiera. No solamente entonces el poster, sino que también tienen lo que son los cargadores para los magazines. A ver. Por ejemplo, tal vez es una muestra, igual estos de acá. Y no nada más estos, por ejemplo, aquí está. Esto es un cuchillo. Y este está en construcción, en transparente, pues el cliente así lo quiso. Y hacemos, pues, al final hago lo que el cliente desee. Y este también es para, ok. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿qué tiempo demora? Si ya tú tienes el molde, pues, lleva un tiempo menos. Pero si ya salió, me dieron mi permiso y ya la tengo conmigo, pero no tengo dónde guardarla en este momento, la llevo a tu local que está ubicado en... Ciudad del Saber, en Clayton, el edificio 214. El tiempo de fabricación es de dos horas. No me demora más de eso. Teniendo el molde, es un poquito menos, pues la preparación es mucho más fácil. Si es ya con el artículo, si me demora dos horas. Si tengo, y también hago customs, si el cliente quiere algo en específico, un color específico, porque no tengo una tienda, yo lo mando a pedir, y de cinco a siete días tengo el producto y dos horas más y ya doy el holster, la junta. Entonces yo, básicamente, tú me enseñas el panorama, yo escojo el color, la textura, pero no solamente el color, sino la textura que quiero. Yo, escojo los accesorios, porque pueden escoger, y entonces ya les va diciendo sí, en qué tipo de portes. Es más, si también quieren portar tarjetas, también se los hace, para que estén todos combinados. Correcto. Bueno, queríamos hacer un breve video de esto, para que la gente sepa, pues, todo lo que hay en la gama de... No solamente es que voy a ver dónde lo pido, o no hay, no lo consigo, entonces... Y ya esto se hace aquí en Panamá, no tienes que esperar a comprarlo en Amazon, en otra página, que te demora de cinco a diez días, en dos horas tienes tu holster listo, que es lo que uno quiere, protegerse y proteger el arma. Es correcto. Ah, tú me habías comentado una parte importante de que debe cubrir un holster, la parte del arma. Por ejemplo, en esta funda, esta es una funda externa, hago fundas también para los dos tipos de portes de tiro en Panamá, IDPA y IPCC. Sí, la IDPA es porte interno oculto, y con esta te va bien, pero IPCC sí tiene unas reglas, la altura, la separación, pues, todo eso sí lo hago. Bueno, pues esta es, no sé si se nota, y ella viene con linterna. Lo que te decía, Susana, era que el trigger, el gatillo, tiene que estar oculto para que no haya nada que te cause un accidente o causen accidente a alguien que no, en todas, aquí está, está tapado, y el material es rígido, o sea, no hay nada, esto no se dobla, la única forma de que esto se doble o pierda su forma es llevarlo, no, tampoco, 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 tienes que llevarlo a la temperatura adecuada para que ella entonces pierda su forma, pero si se pasa eso, pues, está en un, en un incendio. ¿Dónde te puede encontrar página en Instagram? En Instagram, es KDX-Panamá, y el número de teléfono es el 6823-1773. Muy importante, ya lo saben amigos, estaremos haciendo un poquito de, de videos interesantes, para que nos puedan estar acompañando, y ya saben, cualquier cosa pueden pasar por aquí, por Panamá Guns and Amo, en Calle 30, Avenida Balboa, para que nos visiten, visiten el chorro, y cualquier pregunta, a ver, ¿qué hay allá atrás? Y bien, pues, vengan, vengan a verlo. Hay de todo un poquito. Chao, nos vemos. Chao. Chao.